Bienvenidos a su programa No Tu Salud. El día de hoy con un tema por demás relevante debido a que representa a nivel mundial la cuarta muerte o causa de muerte en personas que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Y tenemos el día de hoy un invitado al doctor Héctor Almanza Rodríguez, él es especialista en medicina interna, salió egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hizo su especialidad en medicina interna en Centro Médico La Raza en el Distrito Federal. Bienvenido doctor Héctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación con un tema pues como estamos comentando por demás interesante. Claro, muchas gracias por la invitación y es un tema como lo comenta de mucha relevancia, mucha importancia debido a que en México tenemos una prevalencia muy alta de EPOC, subdiagnosticada, pero que sí genera muertes y demás. Entonces, sí veo de mucha importancia este tema porque en nuestro medio es muy frecuente. Muy frecuente. Muy bien, pues vamos a iniciar por definir qué se entiende por EPOC, vamos a llamarla ahora sí, cuál es su definición de esta enfermedad. Como bien comenta, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para todas nuestras agentes que atendemos, que luego tratamos de explicarles qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad que ellos luego le dan un enfoque muy empírico llamándole enfermedad de los bronquios o asma. Asma en gente mayor es muy difícil de encontrar, pero con más frecuencia encontramos esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero a lo que más relevante se le hace la gente es a la presencia de bronquios, la gente que padece de bronquios, gente mayor. Un punto relevante para este tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que esta enfermedad empezamos a diagnosticarla a partir de los 40 años. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bien lo indica, es una limitación al flujo del aire. Cuando nosotros inspiramos, es una limitación constante y que va cada vez siendo más progresiva. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible y tratable es muy importante hoy en día, porque sabemos que si sabemos que lo va a generar, tenemos un enfoque ya más diferente para evitarla. Hablamos, por ejemplo, de enfermedades ahorita, como es la cuarta causa de muerte, que esta sí es prevenible y tratable. Tenemos la segunda causa o tercera causa que es el cáncer, en el cual a veces no es prevenible en algunos casos, y no es tratable si se diagnostica muy frecuente. Pero aquí en esta enfermedad sí es una enfermedad prevenible y tratable. Es una limitación al flujo del aire que va progresando, pero que también responde a una inflamación de nuestros bronquios o de nuestro parénchima pulmonar. Esta inflamación es secundaria a una exposición de sustancias o de vapores que van a generar un cierto daño a nuestro pulmón. Este daño a nuestro pulmón va a hacer que tenga un problema de inflamación crónica, como punto de inicio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay factores de riesgo muy bien conocidos para este problema. La mayoría, aquí en México como en el mundo, la causa número uno es el tabaquismo. En segundo lugar tenemos la polución, la contaminación ambiental que hay en nuestro medio. Quizá las ciudades más contaminadas, como es el Distrito Federal, o aquí cercanamente nosotros que tenemos una ciudad muy contaminada como es Salamanca, también tenemos un alto índice de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de personas que no fuman. Otra tercera causa muy frecuente de esto es la exposición a biomasa. ¿Qué quiere decir esto? La exposición a biomasa es la combustión de materiales que tiene como finalidad obtener el fuego para calentar comidas, preparar y todo eso. Y lo vemos con mucha frecuencia en medio rural, sobre todo en personas de escasos recursos que ven como una fuente de energía esto todavía. Es como tradición incluso utilizarlo ellos como un medio para hacer sus tortillas, sus demás alimentos, pero en especial las tortillas que es uno de nuestros alimentos tradicionales. A pesar de que tengan ya gas, a pesar de que tengan todos los medios nuevos para esto, siguen haciéndolo con leña porque parece ser que tiene un sabor diferente. ¿Y qué sexo ataca más, vamos a poder decir? Como habíamos comentado, la prevalencia de esta enfermedad lo vemos más en el hombre, por el hábito de fumar. Ahorita todavía tenemos un número muy alto en los hombres que fuman contra las mujeres. Cada vez van ganando en los terrenos en ese aspecto, como lo van ganando en otras cosas, pero en el tabaco quizás vaya a haber una paridad en eso, pero sigue prevaleciendo en el hombre el tabaquismo. Y predomina más en el hombre el diagnóstico. En nuestro medio rural sí tenemos mucha gente con diagnóstico de pop, pero personas que todavía cocinan con leña. Entonces ahí si habláramos del nivel urbano quizás el hombre sea una prevalencia. Y si habláramos del medio rural van a la par. ¿Y hay algunas profesiones, se puede decir, que pudieran predisponer a este tipo de enfermedad? Bueno, la exposición no solamente a sustancias nocivas como el tabaco, la polución y todo eso, también a vapores, a vapores de la gente que se dedica a la industria, sobre todo a la industria de la automotriz en la cual se exponen a un vapor muy constante, a los altos hornos y en otras ocasiones sí predisponen más a eso. En nuestro medio, a lo mejor de médicos, los que también están expuestos a eso son los anestesiólogos, quizás por la exposición continua de los humos. Son irritantes a pesar de que no sean muy aparentes y hemos visto en otros casos. En otros casos, muy bien. ¿Y cuáles serían los síntomas predominantes en este tipo de enfermedad? Bueno, el síntoma cardinal en esto, nosotros como médicos le llamamos disnea. La disnea quiere decir que es la falta de aire al respirar, al caminar, al moverse. Esta falta de aire al respirar es el punto cardinal en eso. El segundo síntoma que hay para esto es la presencia de tos. Una tos que siempre que haya tos es una alteración, la tos no es normal, porque nos encontramos con personas que dicen, yo tengo una tos normal, o sea, no tengo una tos mala, pero desde que tenemos tos es un síntoma ya alterado. Y la tercera es la presencia de espectoración. Ya con el tiempo que cuando diagnosticamos con disnea, tos y espectoración, sí tenemos que precisar otras complicaciones que vienen con la hipo. Eso es. Y aparte de eso, ¿hay fiebre? ¿Hay algún otro tipo de síntoma? Habíamos comentado que una vez diagnosticado hay síntomas acompañantes. Hablando específicamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos dos enfermedades que están incluidas dentro de la EPOC o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay de estos dos tipos de enfermedades, una es la bronquitis crónica y en segundo lugar tenemos el enfisema pulmonar. Son dos entidades que corresponden a una misma enfermedad. Los síntomas iniciales de las dos son la falta de aire, la tos, la espectoración. En especial lo que es una inflamación crónica de las vías respiratorias, hacen una inflamación sistémica. Entonces, particularmente el paciente con una enfisema pulmonar, provoca una reacción inflamatoria sistémica, que finalmente va a contribuir a que el paciente baje de peso. Es un paciente muy delgado que tenemos con enfisema, pero debido inicialmente a la enfermedad inflamatoria aquí, que se hace sistémica y afecta a todo. Entonces, síntomas acompañantes son esos. Eso es, muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una primera pausa para continuar con este tema tan interesante del día de hoy. Continuamos con la plática del día de hoy. Recuerden, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de invitado está el doctor Héctor Almanza Rodríguez. Doctor, para continuar con el tema, ¿cómo se diagnostica este tipo de problema? Bueno, existe un diagnóstico que nosotros le llamamos un diagnóstico clínico y un diagnóstico que requerimos de estudio especial que se llama espirometriada. Habíamos comentado la diferenciación que hay entre fisema pulmonar y bronquitis crónica. Un paciente con bronquitis crónica, la apariencia característica de un paciente con bronquitis crónica es un paciente gordito, que tiene un tórax muy amplio, que nosotros le llamamos tórax de tonel, pero que predomina en él, en lugar de la disnea, predomina la tos y la espectoración. El diagnóstico clínico, cuando nosotros somos médicos, decimos, ¿cuánto tiempo tiene con tos y espectoración? Bueno, si tiene más de tres meses, o de dos a tres meses por año, por más de tres años en forma consecutiva, ya hacemos un diagnóstico de bronquitis crónica a partir de los 40 años. Y en el caso del paciente con un fisema pulmonar, es un paciente sumamente delgado, en el cual predomina la falta de aire. Esos pacientes los identificamos, son personas muy delgadas, con una pobre tolerancia al ejercicio, caminan menos de una cuadra y tienen que tener un reposo total para recuperar nuevamente la límite. Es un diagnóstico que nosotros le llamamos clínico a esto. Primero, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las dos que ya habíamos comentado, bronquitis crónica, tos y espectoración, y con el tiempo se agrega la falta de aire. Y en el segundo, la disnea, la falta de aire al respirar, que es en el característico en el paciente con el fisema pulmonar. Una vez que nosotros abordamos un paciente con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo siguiente es hacerle un estudio. Un estudio para confirmar el diagnóstico y para estadificar. Este estudio se llama una espirometría. Esta espirometría nos mide la función pulmonar. La capacidad de nuestros pulmones al expulsar el aire, que es una velocidad de expiración, y una capacidad inspiratoria. Eso lo medimos a través de una prueba que se llama espirometría. Normalmente tenemos un 100% de todo lo que nosotros entramos a lo que sale. A través de la espirometría, en el primer grado, que es el estadio número uno de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya tiene solamente el 80% del funcionamiento. En el segundo caso, del estadio dos, tiene un 70%. En el estadio tres, tiene un 50%. En el estadio cuatro, tiene un 30% o menos. Y es a través de ese estudio que se llama espirometría. Además de la cuestión clínica que habíamos comentado. Eso es. Y dentro de las complicaciones, ¿qué tipo de problemas se puede presentar por esta enfermedad? Existen muchas complicaciones. Existen complicaciones que nosotros le hemos denominado locales. Y otras complicaciones que se llaman sistémicas. Locales quiere decir que vamos a tener complicaciones a nivel pulmonar, en forma local y a nivel de su vecino, que es el corazón. El corazón generalmente tiene que trabajar de manera más ardua para tolerar esa falta de oxigenación, esa falta de aire. Tiene que trabajar más. El corazón tiende a crecer mucho. Y nosotros le llamamos a eso corpumonario, que es un corazón grande que a la larga va a tener una falla irreversible, que se llama corpumonario, y que generalmente lleva a la muerte al paciente. En segundo, así, en forma local, tenemos una alteración a nivel de la arteria pulmonar, que es una de las grandes arterias que, una vez que ha recogido la sangre oxigenada, va a pasar a través de la arteria. Esta tiende a tener una resistencia a disminuir, y es lo que nosotros llamamos hipertensión arterial pulmonar. También es una de las causas que va a llevar al paciente a la muerte. Otra de las complicaciones que tenemos sistémicas, la inflamación que se genera en los pulmones se extiende a nivel sistémico. Todas las masas musculares empiezan a disminuir, el paciente empieza a desgazar, empieza a bajar de peso, empieza a desnutrirse, y el paciente finalmente va a tener una muerte muy próxima, ya una vez que empieza a bajar de peso. ¿Qué sobrevida hay de esos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es larga si tienen un diagnóstico oportuno. Si tenemos un paciente con el POP que tenga un estadio 3 o 4, las posibilidades de complicaciones prematuras o a corto plazo de la muerte es muy frecuente. Si lo diagnosticamos en un estadio 1 o 2, la prevalencia con atención médica es muy larga. Y por ejemplo, ya hablando un poquito acerca de lo que comentas, acerca de la prevención, ¿se puede prevenir? Totalmente prevenible esta enfermedad. Nosotros que tenemos la oportunidad de educar a los nuevos médicos, generalmente le recargamos el hecho de no fumar. El hecho de no fumar va a prevenir mucho de este problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De todos los porcentajes que tenemos de diagnóstico de POP, el 80% es por fumar. Si evitamos esta práctica de fumar, vamos a abatir totalmente esta enfermedad. A tal grado de quizás desaparecer el 20-30% de las otras causas que es la exposición a biomasa, a otras sustancias nocivas o a vapor. Bueno, eso con medidas precautorias y todo lo que vamos a ver. Eso es. O se dice fácil, ¿no? Pero el dejar de fumar cuesta mucho trabajo. Hay gente que comenta que no es tan sencillo el dejar de fumar. ¿Hay algún... ¿Tú puedes comentar algo acerca de las medidas para dejar de fumar? Sí, es un tema... Propiamente el tabaquismo se considera en la actualidad una enfermedad. Tiene como base el hecho de fumar a personas que tengan alteraciones en el estado de ánimo, que tienen depresión, que tienen la ansiedad generalizada y la mitigan un poco con el fumar. ¿Sí? Si vemos detrás del tabaquismo que hay, vamos a descubrir quizás muchas enfermedades o muchos trastornos de la conducta. ¿Sí? Entonces, tratar de quitar a una persona de fumar es como tratar de quitar a una persona de tomar. ¿Sí? Todos conocemos el estrago que hace el alcoholismo. Acá también tenemos el estrago que genera el tabaquismo. Entonces, las medidas quizás hoy por hoy para dejar de fumar uno será la psicoterapia. Necesitan acudir a una consulta psicológica. Segundo, es el hábito que les ha generado el tabaco de depender de ciertas sustancias. Entonces, se han implementado diversos medicamentos para ayudar. Medicamentos que van de parches de nicotina. Medicamentos que simulan el efecto del tabaco. ¿Sí? Medicamentos que no han generado todos los resultados que nosotros esperábamos. ¿Sí? Y segundo, sí, son varios medicamentos que vienen nuevos para eso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hacemos nuestra última pausa para continuar y terminar con esta plática de día de hoy. Continuamos con nuestra plática del día de hoy. Bueno, doctor Almanza, ¿qué nos puedes comentar acerca del tratamiento de este tipo de pacientes? Bueno, pues, el tratamiento va avanzando día con día. Quizá lo primordial, una vez que se tiene el diagnóstico de una enfermedad pulmonar susceptiva crónica, es ponerse en manos de un médico. ¿Sí? En este caso de los médicos internistas, médicos neumólogos, que somos los más encaminados al tratamiento integral. Una vez diagnosticado, para todas las personas que tengan enfermedades pulmonares, quizá lo primordial en este tiempo y en cualquier estadía del año, sea la que van a requerir de la vacunación. La vacunación contra la neumonía más frecuente, que es el neumococo, y contra la influencia, que es una de las enfermedades que puede agravar estos problemas. Esas son las causas más frecuentes de agudización de la enfermedad pulmonar susceptiva crónica. Una vez que hemos diagnosticado a un paciente adecuadamente y está en manos de un médico, vamos a evitar estas exacerbaciones. Hay un tratamiento crónico que le vamos a dar a los pacientes a partir de un estadio 3 hasta el 4, hasta el 5 le vamos a dar un tratamiento. Este tratamiento consiste en sustancias inhaladas, que la persona los conoce como respiradores, pero que son medicamentos que se inhalan y evitan la inflamación y evitan la obstrucción continua del flujo. Quizá lo primordial ahorita en nuestro medio es ponerse al frío, a los cambios bruscos de temperatura, la vacunación, y ponerse en manos de un médico en forma adecuada. Eso es algo muy importante que tú estás comentando. Por ejemplo, hay un padre de familia y me comentaba, oye doctor, pero es que la vacuna que no es para los niños y para los viejitos. Y pues estamos viendo que eso es mentira, eso no es cierto. Eso puede aplicarse cualquier persona que tenga un riesgo de ciertas enfermedades pulmonares, como tú lo estás comentando. Lógicamente, las edades extremas, los niños y las personas mayores, lógicamente eso es casi casi obligatorio. Pero muy importante, todavía hay gente que duda acerca de la aplicación de las vacunas, sobre todo la de la influenza. Y dice, será bueno que me la aplique, yo me puse muy mal. La verdad no es cierto. Yo, como tú dices, tiene que acudir con un profesional de la salud para que en un momento dado lleve un mejor tratamiento. Pero lo ideal es que sí se vacunen a las personas y gente que tiene riesgo. Eso es muy importante. Yo les comento, a veces hasta las maestras, gente que maneja niños, o incluso ahora que hay estancias para personas adultas, porque a fin de cuentas nosotros vamos a ser los mismos que vamos a transmitir o también poder adquirir las enfermedades. Entonces, de ahí la importancia de que la gente acuda precisamente y este es el momento antes de que empiece la temporada invernal para poder protegerse o prevenirse con este tipo de problemas que ya vieron que no es algo tan sencillo, que es una enfermedad grave y que puede poner en riesgo la vida. Doctor, y entonces, pues, para terminar normalmente hacemos una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le comentarías tú a la gente que nos escucha acerca de este problema? Número uno sería todas las personas deben acudir a una consulta una vez pasados los 40 años, cuando menos si tienen tos. La tos es un dato que no deben tener, la tos no es normal. Siempre que haya tos significa que hay una alteración. Quizás sea en forma aguda, en forma crónica, pero en este caso, en forma crónica, sí hay que acudir. Si reúnen los requisitos que habíamos comentado para el diagnóstico, la falta de aire, la tos, la presencia de flemas, que no se le damos suspectoración o de otras maneras, pero que es flemas, ¿sí? Todo eso siempre tiene que ponerse en manos de un profesional para el diagnóstico. Quizás una vez que se tiene el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con regularidad, hay que vacunarse. Las vacunas, como bien se comentó, la idea primordial es evitar las enfermedades, ¿sí? Los programas de salud que tenemos de nuestro gobierno falta ampliar un poco el esquema de vacunación. Quizás por cuestiones económicas o por cuestiones de logística, no se ha extendido a personas que tengan enfermedad pulmonar o riesgo profesional de ellos, pero es una buena medida. Ahora que se ha involucrado el tema de legalizar o no drogas, quizás se me hace prudente comentar que el tabaco es una de las enfermedades que es uno de los hábitos que predispone a muchas enfermedades. La marihuana que es una de las que quieren legalizar, aumentaría más el porcentaje de enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por la manera de actuar de esta droga. La disposición crónica quizás predisponga a aumentar más los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es algo que sí vale la pena que la gente se dé cuenta de este tipo de problema y también quería comentar que una manera en que se puede prevenir a la gente que tiene riesgo en su profesión, hablábamos de la gente que hace ladrillos o la gente que pinta automóviles, yo veo que de repente no utilizan máscaras para protegerse y eso es algo muy importante porque a lo mejor piensan que no les va a pasar nada y pues estamos viendo que aparentemente es un enemigo silencioso donde va poco a poquito y que va atacando su salud y por eso es muy importante que la gente sepa si hay profesiones que tienen estos riesgos pues de que tomen medidas precautores o el autor. Pues muchas gracias de ver es una plática muy interesante y pues si nos puede decir dónde se encuentra para que la gente lo pueda consultar. Muchas gracias por la invitación estoy localizado en el hospital Corre Médica en el piso número 10 estamos a sus órdenes ¿el teléfono? ¿tienes ahí? Mi teléfono es el 63 50924 es el teléfono del consultorio. Muy bien pues muchísimas gracias y bueno amigos este la invitación también para que nos visiten en nuestra página www.notus.com.mx y también pues a los amigos que nos ven por TV Cable en Romita Basolo Pénjamo les enviamos un saludo y espero que nos nos sigan viendo y ojalá sea de utilizar estos temas que les presentamos semana a semana muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias 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 por ver el video.